Y for this song No one ever Jose, otra vez Vale, mañana te lo voy a explicar yo bien esto Todo este asunto No one ever No one ever No one ever The change that I've won On each other And friends There's no secret To give in your smile But I don't love you For the rest of my life ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!